¡Suscríbete al canal! ¡Pim pam! de una y después iremos lentamente viendo escena por escena como nos gusta hacer a nosotros e intentar sacar teorías locas y destripar todo lo que se pueda. Y no solo eso, después miraremos el póster y vamos a intentar sacar todas las referencias que hay, sobre todo a Muñeco de Abólico 2, de ese grandísimo póster. Y algo que me llama la atención también de ese póster, por lo que ha posteado Fiona que le ha llamado King Durif y eso puede tener doble sentido para mí. Pero bueno, vamos a ver el tráiler, me silencio para que se escuche bien y vamos directos a análisis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Mam? ¿Quién es Nika Pierce? Mi madre es una murida psicótica que cree que ella es en amor conmigo y se ha hecho todo mis mis manos y se ha quedado aquí por un año. Mi madre es una murida. Mi madre es una lesbiana. Hay un mal en nuestra misión y tenemos que confrontar. Estoy el MVP de la murder de seriales. Quiero decir, me ha matado más personas que tienes Insta-followers. Déjame parar de luchar. ¿No te matas, Chucky? ¡Soy Rizzo! Y no me llevó tres días. Rizzo es mi religión. No son los dos tíos ahora, Don Calaveras. Glenn es el del pelo largo, Glenda es el del pelo corto. ¿Vale? Que sí que sé que hay mucha confusión con eso, pero es así. No son los dos tíos. Lo que pasa es que la actriz... A ver, la actriz es una actriz de género no binario, creo que era. Y estaban buscando algo así para que interpretasen a Glenn. La misma actriz interpreta a los dos personajes. ¿Vale? Entonces, falta ver cuál es la orientación que le da a los personajes. Vale, aquí voy a silenciar el trailer porque si no va a ser un poco caótico. Y vamos a ir, como siempre, escena por escena, lo más importante. Pero es que aquí hay bastante que comentar. Hay bastante que comentar. Ah, mirad. Esto es lo que decía. Ella pone King Yurif aquí. Y esto me da que puede ser una... No sé. Que puede ir con segundas. Pero bueno, de este póster, que lo tengo aquí preparado, hablaremos después. Vamos ahora con lo bueno que es el trailer. Tiene comedia. A mí me ha parecido ver más comedia que en la primera temporada. Pero veremos la serie. Puede ser que hayan sufrido una especie de soft reboot los personajes. Y que ahora empiecen a contar casi desde cero. Pero no sé. Yo creo que da igual que de pequeños fueran de una forma. Porque la gente también cambia conforme va creciendo y conforme se hace mayor. Tendría todo el sentido del mundo. Que debido a sus experiencias o debido al crecimiento y debido a cómo se han criado. Pues ellos han decidido ser lo que quieran ser. Y ya está. Da igual. Es verdad que en la semilla de Chuke al final era todo muy marcado. Es decir, chico Glenn, chica Grenda y ya está. Pero aquí tiene otro trasfondo. ¿Vale? Aquí le van a dar otro trasfondo. Por lo tanto, imagino que esto también se explicará en la serie. Los de Glenn Grenda eran personalidades. Siempre que aquí crean dos almas. Yo tengo la teoría de que son dos almas. No, no es lo mismo personalidad que alma, don Calaveras. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, tú puedes... Grenda, por ejemplo, es asesina y Glenn no. Y no tiene sentido que eso sea un alma y que tenga las dos personalidades así. Porque sí. Tiene más sentido que sean dos almas. Una la de Grenda, otra la de Glenn. Una la asesina, otra tal. Yo para mí siempre han sido dos almas. Una de ellas es asesinada en Bright cuando Chucky atifan y le acuchilla en el estómago en el cementerio. Una de ellas muere y las dos almas pasan al mismo muñeco. Y es por eso que se van cambiando dentro del muñeco Glenn. Y una vez ya transfieren su alma a niños de verdad, pues una pasa al niño y la otra pasa al niño. Ya está. Entonces, tampoco se explica mucho, pero para mí son almas. Solamente que una que... O sea, Tiffany está embarazada de dos bebés. Uno muere. Y el alma de ese que ha muerto se pasa al muñeco que queda vivo. Entonces, al nacer Glenn muñeco, pues tiene esas dos dualidades. El alma de una niña que es una asesina y el alma de un niño que es un trozo de pan. Y ya está. Y al transferir... Porque tú no puedes dividir a un chaval o a una persona... Tú no puedes dividirla a dos bebés. Uno de repente es una niña super asesina, super hija de puta y la otra es un niño super bueno. Tú no puedes dividir la personalidad en dos personas humanas. Pero de todas formas es que Don tampoco lo deja claro en este caso. Don como que lo escribió muy fácil, pero realmente es muy complicado. Pero me refiero que no... O sea, si veis la novia de Chucky, cuando le acuchillan el estómago en el cuchillo, se vea algo como si fuera una especie de trozo de carne que se ha llevado. Que se ha llevado por delante. Y yo creo que es eso, que se ha cargado a uno de los dos bebés y el alma de uno de ellos ha pasado al otro muñeco. Y ya está. Y entonces luego, a la hora de transferir el alma a los bebés, pues es mucho más fácil. El alma de la niña se ha pasado al bebé y el otro al otro. Ya está. Y Glenda también explicaría por qué ahora son tan diferentes. Porque a lo mejor Glenn se pasó a la niña. Y Glenda se pasó al niño. O al revés. Eso tampoco lo sabemos. En fin, el caso de Glenn y Glenda es un caso muy complicado que Don Manchini no ha explicado y que creo que no vamos a saber nunca. Porque no creo que Don empieza a detenerse en... Son dos personalidades, son dos almas, son tal, son cual. Ahora mismo son dos personas totalmente diferentes. Por lo tanto, que sean dos personalidades no me cuadra. Porque si fueran dos personalidades, tanto Glenn como Glenda humanos tendrían las dos personalidades otra vez. Porque no se puede separar eso, eso va dentro de la persona. Por tanto, el bebé Glenn y la bebé Glenda tendrían las mismas personalidades. Un Glenn y un Glenda cada dos por tres. Si son dos almas diferentes, sí que tiene sentido que uno sea tal y el otro sea tal. Porque están separados, son dos personas totalmente diferentes. Si son una persona con dos personalidades, esa personalidad... Por mucho que se transfiera a veinte niños, los veinte niños tendrán dos personalidades siempre. Siendo dos almas, no. Por lo tanto, me encaja mucho más que sean dos almas diferentes que estuvieron viviendo en el mismo muñeco y que fuera del muñeco ahora son dos personas diferentes. Que sea una personalidad. Porque si no, tanto Glenn como Glendan serían Glenn y Glenda siempre. Es que es así. En fin, vamos al tema. Voy a ponerle un pelín de voz. Si no... Bueno, aquí ya vemos un poco más del lugar. Esta serie es muy... Me recuerda mucho a Muñeco de Abólico 3. Internado en vez de militar religioso y muchas cosas. Pero bueno. Vale. Empezamos con la monjita que sabemos que muere y ya se vio en el primer tráiler. Esto es una referencia clara al sargento de Muñeco de Abólico 3. Ahí está detrás. Ya esta escena me causa dudas. El muñeco cae. Lo avanzo. Le pongo un poco más rápido. Pero un pelín más rápido. Va, que si no... Está ahí el muñeco. Ahora, ahora, ahora lo digo. Y cuando se gira, está ahí. No sé si es una escena cortada o es que hay dos muñecos que están ahí. Podría ser una escena que está cortada y que luego... Y que vemos como el muñeco se levanta por atrás y se va hacia adelante. O que realmente ya hay dos muñecos en este punto. Podrían ser las dos cosas. No digo que sea una solo porque no me la juego. Yo... Puede ser que sea una escena cortada porque no se ha visto que en este sitio haya más de un muñeco. Pero bueno, cualquier cosa ya. Y el diseño... El diseño ha cambiado con respecto a la primera temporada y me parece que ha desmejorado. No sé si le han dado menos presupuesto o qué cojones han hecho. Pero la cara me parece más feita que la que vimos en la primera temporada. La clave sería ver si en esta escena hay otro muñeco ahí atrás. Entonces ya podríamos decir, sí, son dos. Pero no se ve. No soy yo así más presupuesto. A muchas series les pasa que cuando la primera lo peta, en la segunda barataan costes para recaudar más pasta. Este autobús es el mismo o muy parecido al autobús que apareció en Muñeco de Abólico 3. Me sorprende que en esta época todavía podamos ver autobuses de este estilo. Delincuentes juveniles violentos. Esto es porque creerán que ellos han sido los causantes de toda la masacre que ha ocurrido en Hackensack. Le dieron un colacao. Los encierran para que aprendan de sus errores. En fin. Y a pensar en sus pecados y justamente aparece la escena de estos dos besándose. Porque ya sabéis que en este lugar, pues, todo eso es pecado y está mal visto. Venga, que en un reto empieza lo bueno. Más del sitio este. Aquí están los otros alumnos. Aquí está el... El pájaro Espino, que le dice que ha sufrido un gran dolor en su vida. En su joven vida. Sí, Lexi... No sé si matarán a su madre. Que esta es otra teoría que dijimos ya en el anterior vídeo. Que matan a su madre y como está huérfana como nosotros dos nos envían. O, por lo que ha dicho esta mujer, simplemente como creen que esos tres han estado siempre metidos en los asesinatos que ocurrieron el año anterior. Pues, la cogen a ella también y dicen, mira, vamos a enviar a estos dos aquí y tú, como estabas con ellos, te vas con ellos también. Eso explicaría por qué Caroline no le afecta a esto y está en casa de su madre tranquilamente. Sigamos. Chucky vendrá por nosotros otra vez. Bendíceme, padre, porque he pecado. Se confesó hace tres semanas. Esto es algo que comenté en el vídeo anterior, por la entrevista que tuvo este, Don Mancini. Me dio a entender que Chucky estaría en un confeccionario, que haría alguna confesión, etc. Y, bueno, pues aquí vemos que mata a este y, seguramente, sea Chucky el que se haga pasar por cura para confesar al nuevo personaje. Don Mancini poniendo los temazos. Aquí vemos, bueno, la empresa que siempre han usado para esto. Llega el primer Chucky. Esto debe ser después de matar a la monja. Alguien le descubre, alguien debe descubrir que ha matado a la monja. Bueno, ha matado a la monja. Que ha muerto a la monja y será alguien que ya sabe que Chucky está vivo. Entonces, pues le hace las dos pinetas que no pueden faltar en nada que hagan de Chucky. Y eso. Creo que alguien le descubre, alguien que sabe que el muñeco está vivo. O igual no, igual no sabe que está vivo. Y por joder, que eso también lo ha hecho alguna vez, pues toma. Aquí, esta escena pasa muy rápido. Pero vemos a Chucky con un teléfono móvil. No sé si está haciendo una foto a algo o a alguien para luego utilizarlo en cualquier cosa. Pero bueno, tiene un teléfono móvil. O igual lo ha robado, no sabemos nada. Y se esconde en la de esta. Puede ser que esté también haciendo fotos en plan en secreto para crear dentro de la... Como una chimenea, como en la primera peli. Sí, sí. Para crear, pues eso, un ambiente raruro, ¿no? Como hizo también en el psiquiátrico, en el que la gente decía, está vivo, no está vivo, tal. Y al final se enfrentaban entre ellos. Pues aquí creo que va a pasar algo parecido. Va a dejar pistas falsas o cosas falsas para que la gente se crea movidas. Y entre ellos también tengan problemas. Porque así es mucho más fácil para Chucky poder joder a la gente. Aquí creo que debe ser una foto porque el móvil está justo en la parte posterior. Y aquí está el tema de la cámara. La cámara del móvil. Así que creo que debe ser eso. Que está haciendo una foto o está haciendo algo para joder a alguien. Aquí vemos a Chucky como ataca a Jake. Aquí vemos a Devon que tiene uno de los Chucky o un Chucky. No sabemos si le consigue matar. Aquí, otra vez, Chucky está aquí en esta escena. Chucky está atado en una silla. Son varios los actores que le tienen atado y hablan con él. Aquí podemos ver a Lexi en esta parte de aquí. Y también está Devon porque en otra escena se debe a Devon. El Chucky pelón. El Chucky pelón ha vuelto más pelón que nunca. Alguna gente ha dicho, ¿por qué sale sin pelo? Y han comentado, por falta de presupuesto. Hombre, no creo. Pero es súper raro que exista también un Chucky pelón. Porque toda la cadena de montaje se supone que sale con pelo. Y este Chucky es que además, fijaos lo diferente que es. Sin pelo le cambia hasta la cara. O sea, es brutal. El Chucky pelón. Es bonito, pero es súper raro. No creo que tenga explicación de por qué está ahí. Simplemente será un Chucky más y ya está. Le pregunta si... ¿Pero qué ha pasado con los subtítulos? ¿Se han ido a la puta o qué? Que los he puesto, eh. Sí, está puesto. Bueno, le pregunta si tiene un cuchillo. Y dice que sí, que tiene un cuchillo. Y Tiffany parece que se enfada. Y dice que no les haga volver allá atrás. Porque igual le escanea a todos. Y pasamos a la casa. Esto me interesa. Porque esta conversación no sé a quién se la está diciendo. Puede que sea a Glenn o a Glenda. Porque aquí dice que él se iba a apoderar del mundo. Pero, si no fuera por esa perra del infierno. Aquí se puede referir a dos cosas. A que está harto de Tiffany. Y que le está contando a los niños que si no fuera por Tiffany. Él sería el puto amo del mundo. Porque ha descubierto que Tiffany, pues ya sabes. Fue la que llamó a la policía. Y por eso tuvo que meterse en el muñeco. En el último capítulo discutieron. Etcétera, etcétera. Entonces, esta escena seguramente sea. Chucky hablando con sus hijos. Hablando mal de Tiffany. Además, los niños. Descubren lo de Nika. Yo creo que Tiffany en esta temporada lo va a pasar mal. Porque. Quiero que van a ir un poco todos en contra de ella. Porque se está pasando de lista. Se está pasando de rosca. Se está haciendo pasar por Jennifer Tilly como una actriz brutal. Con mucho dinerito y mucha fama. Pero también es una hija de puta. Y eso lo sabemos todos. Y es posible que Chucky ya esté hasta los huevos de Tiffany. A pesar de que le ha ayudado siempre. Y siempre se han apoyado. Pero llega un punto en el que Chucky también es como es. Y creo que en esta serie. En esta temporada. Tiffany no las va a pasar tan bien. Va a ser una hija de puta. Pero va a ir bastante gente en contra de ella. Y es posible que convenza a alguno de sus hijos. Y más después de verlo. Que le han hecho a Nika. Y puede que Tiffany ya digo no lo pase tan bien. Aquí. Fijaos en el detalle. Cuando dice Glenn. Aparecen estos zapatos. Que son los mismos zapatos que tenía Glenn Muñeco. Pero con Zanko. O sea. Con la suela mucho más gorda. Porque. No sé. Porque le gustará así. Pero fijaos que son unos zapatitos. Muy parecidos. A los que tenía Glenn. Y cuando dice Glenda. Aparece esta bota. Totalmente. Esta bota que me recuerda mucho. A las botas que tenía la muñeca Tiffany. Esta escena ya se vio en el primer trailer. Esta escena. Aquí vemos. O parece que hay un charco de sangre. Ocurre después de que Tiffany asesine a alguien. Pero parece ser que ellas no van con tan buen rollo. Parece ser que conocen a Nika de algo. O saben de Nika por algo. Así que es posible que ellos sepan algo. Que sepan más de la cuenta. Y que lo vayamos sabiendo poco a poco. A lo largo de la serie. Y Glenda. Es la que dice. ¿Quién coño? Se lo diría la traducción en España. ¿Quién coño es Nika? ¿Quién coño es Nika? Y es curioso. Porque si esta escena ocurre justo después de esa conversación. Que creo que sí. Tiffany se sorprende de que sus hijos sepan sobre Nika. Por lo tanto. Es posible que. Glenda y Glenda primero se reencuentren con Chucky. Y luego se reencuentren con Tiffany. Y Chucky les haya puesto un poco al día de lo hijo de puta que es su madre. Porque a lo mejor la adoran o lo que sea. Y Chucky les diga. No, no. No es tan buena mujer que a mí me ha puteado y me ha hecho esto. Y a Nika le ha hecho esto. Puede ser que la escena que hemos visto antes de Chucky. Ocurra antes de que se reencuentre con Tiffany. Y por eso nada más llegan. Glenda lo primero que dice es. ¿Quién coño es Nika Pierce? Porque esta cara es claramente de. ¿Cómo cojones saben? Lo de Nika. Así que creo que Chucky se adelanta. Y le mete un pequeño jaque a Tiffany. Y será el primero de muchos creo. Veamos, veamos. Le dice. Tu madre es una asesina psicópata que está enamorada de mí. Y me cortó todas las extremidades. Y me ha tenido atrapada aquí durante un año. Esto es curioso porque. Ahí. Hoy me han dejado un comentario diciendo que esta conversación está mal. Porque Glenda sí que sabía que su madre era una asesina. Glenda sí que sabía todo. Y me dijeron. En el hijo de Chucky. En la semilla de Chucky. Al final. Cuando Glenn es humano. Glenn recuerda. Todo lo que pasó siendo un muñeco. Por lo tanto no tiene sentido. Que él ahora se sorprenda. De que su madre es una asesina. El muñeco. O sea. El muñeco. Glenn cuando es humano. Recuerda todo lo que ha vivido con Chucky. De hecho. Saca la foto que se. Saca la foto que se hizo cuando mataron al fotógrafo. Eso demuestra que Glenn se acuerda de todo. Y por lo tanto sabe que su madre también es asesina. Porque también la ha visto matar. ¿Vale? La explicación que yo le veo a esto es. Primero. Que yo creo que han tenido cierto reinicio en los personajes. Para poder incluirlos en la serie. De manera natural. Que ya veremos como es. Y segundo. Es posible que a medida que van creciendo. También ellos se van olvidando de cosas que han vivido de pequeños. ¿Vale? Entonces. Como Tiffany se supone. Yo creo que Tiffany les ha tenido engañados. En plan de que no asesina ya. De que es una madre modelo. De que es maravillosa. De que es una santa. Etcétera. 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 Entonces yo creo que ellos se piensan. Que Tiffany ahora es una buena mujer. Y aquí. Es cuando se van a dar cuenta. De que realmente es una asesina. Y es una hija de puta. Para hablar mal y claro. Entonces. A ella. Bueno. A Glenn. Le sorprende. Que su madre sea una asesina. Mientras. Que a Glenda. Le sorprende. Que su madre sea lesbiana. Porque ella. Sí que vio. Como asesinó. A la niñera. En aquella. Última película. Que vimos. Sit of Chucky. Donde aparecieron ellos. Entonces. Creo que la explicación es esa. Que él ha pensado. Que Glenn ha pensado. Que su madre es maravillosa. Y buenísima. Mientras que Glenda sabía que no. Y por eso. A uno le sorprende. Que su madre sea una asesina. Y al otro le sorprende. Que su madre sea lesbiana. Porque nunca lo ha sido antes. Sigamos. Por cierto. Me gusta mucho más. La caracterización de Glenda. Con su maquillaje. Y tal y cual. Que la caracterización de Glenn. Que tiene también maquillaje. Pero. Me gusta más Glenda. Esta escena me ha roto la cabeza. Hostia. Estamos ante un bosque. Lleno de cabezas. De Chucky. Y muñeco. Aquí hay un muñeco colgando. Y aquí está lleno. De. De. De Chucky. Algunos con pelo. Otros sin pelo. Creo. Aquí ya me voy a tirar. A la piscina. Creo que todos estos muñecos. Que vemos aquí. Son los cadáveres. De los muñecos. Del camión. De Andy. Me he tirado a la piscina. Me he tirado. A la piscina. Y es posible. Que. Mira. No será la casa de Andy. No sé si es la casa de Andy. Es verdad que se ve aquí al fondo. La casa de Andy. Y si recordamos. Kurt. Él vivía en. En una especie de bosque. A lo lejos. Y tal y cual. Andy. Puede ser que lo haya hecho. El propio Andy. David. El propio Andy. Que nos. Como digo. Nos harán creer. Nos harán creer. Que Andy ha muerto. En los primeros capítulos. Él se sacrifica. Pensando que Kyle ha muerto. Y. Y. Tiene un accidente con el camión. Aposta. Para matar a todos los muñecos. Eh. Y luego. Más adelante. En la serie. Podríamos ver. Esto. Que es. Acudiendo a Andy. O. O por lo que sea. Y. Todo esto. Son los muñecos. Que están en el camión. Es que. Fijaos. Eh. Algunos tienen pelo. Otros no. Pueden ser que. Unos es porque. El pelo se le ha quemado la cara. Por lo que. Porque hay chukis pelones. También en el camión. Será muy creepy. Que Andy hiciera eso. Dejaría en un punto más bajo. Del que está. Sí. Pero. De Andy me lo creo. Porque Andy. Retuvo durante años. La puta cabeza de Chucky. Y hablaba con él. Los viernes por la noche. Sabes. De Andy me lo creo. Andy me lo. Andy está mal de la cabeza. Está. Está traumado. Desde. Desde que es pequeño. Entonces. Me creo perfectamente. Que el tío. Cerca de su casa. Monte una especie de. De. Como habéis dicho. Salón de trofeos. De todas las. Los chukis que se ha cargado. Me lo creo perfectamente. Es más. Es que este no sé si será el lugar. Es que esto no sé. Puede ser una nueva casa de Andy. Que. Que. Que haya justo. Donde tuvo el accidente. O qué. Porque. Hostia. Llevarse todos los chukis que. Del camión a su casa. Lo veo un poco tal. Pero no. Pero no sé. Hay otra escena de esto. Creo. Mirad aquí. Es que va mucho. Da muy mal rollo. Esta escena. Da muy mal rollo. Esta escena. Cabo muere. Mirad. Mirad aquí. Empalados por la boca. Tío. Aquí. Este empalado por la. Por la. De esto. ¿Cómo habrán llegado ahí. Lexi y Devon? Puede que les llame Andy. Porque se hayan escapado del. Es que no sé. Tío. Es que. Este trailer deja muchas preguntas. Tío. Lo han hecho de puta madre. Esto también me llama la atención. Una posesión rara. Aquí lo del lanzacuchillos. ¿Ves? Esa cara. Sí que me gusta más. ¿Ves? Que también. La verdad. Qué casualidad. Que los dos cuchillos. Entre los dos dedos. Tú. Vaya puntería. Por favor. Que Chukipo sea de Bonshawa. Sí. Que haga un striptease. Después. Aquí es cuando lo tienen atado. Y hablan con él. Hablan los tres personajes con él. Porque ya dijo que a Lexi se le vio. Sí. Esta frase es muy buena. Soy el MVP de los asesinatos. De los asesinos en serie. He matado a más personas que tú. Los seguidores de Instagram. Aquí. Vamos a intentar averiguar. Quién es esta persona. Creo que es Jake. Por el pelo. Y por la sudadera. Puede ser la escena en la que. Chucky le ataca por detrás. En. En. En el baño. Es la escena de continuación. Y sí. La cara aquí está brutal. Es verdad. Es que hay caras y caras. Aquí volvemos a ver a. A Jake. Aquí la electrocutan. Y esta escena también me da. Muchas dudas. Aquí vemos a un tipo que es nuevo. Se ve mal. Yo creo que es Caroline. Pero es que. Por otro lado. Creo que no es Caroline. Porque se ve mal. Se ve mal. Y la casa tampoco me. Me cuadra. La casa tampoco me cuadra. Pero. Aquí tiene la bomba. Aquí tiene la bomba. Que iba a hacer. Que iba a hacer. Explotar. Y que se ve que explota. En. Unas escenas más. Más adelante. Es que pinta de buena aquí. No se sabe. Esta escena aquí. Lexi loca del coño. Le está pegando hostias. A la Tiffany morena. A la Tiffany morena. Pues eso. Le está dando hostias. Es la única escena. En la que se ve. La. La Tiffany morena. Me va. Me da a mí. Que es fanservice. Puro y duro. Y para mí. Eso va a ser una puta cagada. Porque. Debería tener. Algún tipo de explicación. Pero me parece. Que va a ser fanservice. Puro y duro. Y ya está. Y ya digo que. Eso a mí. Me toca un poco los webs. Aquí. Esto es. En la reunión. De lazos ardientes. Y ya lo está pasando mal. Y me gusta. A ver. Aquí le jura. Morir. A Chucky. Dice que Chucky. Tiene que morir. Yo creo que Chucky. Y Tiffany. Van a estar. En esta temporada. En contra. Por primera vez. Desde los finales. De. De las películas. Pero. A lo largo de la serie. Creo que Chucky. Va a putear a Tiffany. Y Tiffany. Se va a querer vengar. De sus puteos. Y en medio. Va a estar Nika. Que de vez en cuando. Se transformará. Será. Recordemos que Nika. Tiene el alma de Chucky. También. De vez en cuando. Chucky. Estará dentro de ese alma. Que se vea ahora. Justo después. Y creo que los dos. Intentarán convencer. A Glenn y Glenda. De que. De que bueno. Cada uno se una. A su. A su bando. Esta segunda temporada. Creo que es. El concepto que tenía Don Mancini. De. La semilla de Chucky 2. Que por si no lo sabéis. El guión que tenía. Preparado para la semilla de Chucky 2. Y que Universal canceló. Por lo. Por el mal resultado que tuvo. City of Chucky. Era que. Eh. Tiffany y Glenda. Se unían. Y Chucky y Glenn. Se unían. Y que. Eh. Iba a haber una pelea. Entre la familia. En la que. Eh. Tiffany y Glenda. Intentarían matar a Chucky y Glenn. Y al revés. Mientras. Intentan encontrar. Eh. Cuerpos humanos. Para. Eh. Bueno. Mientras Chucky intentan comprar también. Un cuerpo humano. Esa era un poco la trama. De la semilla de Chucky 2. Le voy a llamar así. Porque no hay título. Eso se descartó obviamente. Pero me da a mí. Que lo ha recuperado. Como ha recuperado muchas otras cosas. De la saga que no ha podido hacer. En posteriores películas. Como Kuss. Kult. O en esta serie. Me da a mí. Que ha recuperado un poco ese concepto. Reformado. Y aquí vamos a ver eso. Vamos a ver una pelea. Entre Tiffany y Chucky constante. Con Glenn y Glenda en medio. Con Nika. Poseída y desposeída. También en medio. Y con otros personajes. Como son Amdi. Kyle. También en medio. Espero que con cameos de personajes clásicos. Y con los nuevos. Jake. Lexi. Y Devon. También en medio. Va a ser una batalla un poco. Eh. De eso. Esta por ejemplo. Eh. Ya no es Nika. Claramente. Es Chucky. Y. Sí. Se. Va a tener prótesis. Creo. Y creo que las prótesis. Se las va a poner. Puede que se las pongan los hijos. Glenn y Glenda. Para. Creo que la van a ayudar a Nika. O al menos uno de ellos le va a ayudar. Y creo que esto se hace a Tiffany. Por cierto. Mirad el Holy Hell. Que este Holy Hell. Es de la muñeca Tiffany. ¿Vale? El fondo. La escena de Andy. Esta escena me encanta. La verdad. Esta escena me encanta. Como se mueve Chucky. Aquí Chucky ha estado destrozado. Que si recordamos unos. Unas escenas. Detrás de las cámaras. Se vio un Chucky con. Con la ropa. Así. Tal cual. Como está este. Luego se vuelven a ver los brazos negros. En la escena donde está escampando. Ahí. Escampando o no. Escapando ¿no? Vale. Perdón. Lo he leído mal. Soy idiota. Aquí. Sí. Puede que esté en. En silla de ruedas. O en una silla con algo. Y aquí se ven los brazos. Espero que. Que. Que sea eso. O. Hoy que cara la queda a la pobre. O que sea un error. Igual que pasó en. En. En Curso of Chucky. Que de repente ni que caminaba. Porque sí. No creo. Vaya. Y esta es la escena de antes. Pero claro. Esto ya a mi no me cuadra. En esta escena. Es en la que estaban. El. Debon. Caroline. Y. El otro chico que es nuevo. Un amigo de Caroline parece ser. Porque parece la misma edad. Esta escena debe ser. Posterior. A que Debon le electrocute. Y luego este humo verde. Que no sé que mierda es. Pero esta no es la casa de Tiffany. Ni tampoco me suena que sea la casa de Caroline. Tampoco me acuerdo como era la casa de Caroline por arriba. Obviamente porque nunca se ha visto. Pero no sé que. No sé que sitio será. Sinceramente. Tres días. Igual esto se hace al final de la serie. Ya. Este Chucky tiene la ropa rasgada. Don Manzini por cierto poniendo musicón. Seguramente esta serie tenga musicón también. Que ganas tengo de verla. Y vamos a ver también el póster. ¿Vale? El póster tiene muchos detalles. Muchos detalles. Muy curiosos. Muchas referencias. Muchas referencias a Muñeco Diabónico 2. Pero no es la única. ¿Vale? Vale. Venimos aquí. Aunque se vea un poco peor. Pero oye. Así lo vemos guay. Las calaveras es normal porque este es un asesino. Pero bueno. El primer detalle es que. No se han olvidado del corazón de Dambala. Lo cual me da a entender. Que en esta serie. Si que vamos a tener flashbacks. Con el tema del vudú y demás. Porque si no. Esto no aparecería. A Don Manzini no le interesa a la gente. Recordar que existe el corazón de Dambala. Y que durante varias películas. Sin esto. Chucky no podía hacer nada. Por lo tanto. Estando el corazón de Dambala. Que ha sufrido un pequeño rediseño. Por lo que estoy viendo. Creo que esto es mucho más grande ahora que antes. Estando el corazón de Dambala. Creo que el tema del vudú. Va a ser bastante importante en esta temporada. No solo en flashbacks. Creo que va a ser importante. También quizás en parte de la trama. Por favor que el corazón de Dambala. Lo tenga Glenn. Y ayuda a Nika a transferirse a la muñeca. Por Dios. La muñeca es que dura poco. La muñeca morena. Yo creo que a Nika no la van a transferir. Pero bueno. Veremos. Después tenemos. La estrella de David. Creo que se llama. Y es la que utilizó Tiffany. Para resucitar a su. Querido Chucky. En Bright of Chucky. Las calaveras. Pues bueno. Es un asesino. Y es lo que hay. Entonces aquí. Pues tenemos. Esas estrellas de David. Aquí. Duplicadas. El Holy Hell. Que es una frase que hay ahí. Y una cruz invertida. Obviamente. Porque no iba a aparecer una cruz normal. Después aquí. Tenemos el hacha. Que utilizó. En la semilla de Chucky. Y con la que Glenn. Le mata. Al final de la película. Es el mismo estilo de hacha. O sea. Es la misma que vimos en esa película. Si seguimos a los lados. Este es el bate. Con el que le pega a Andy. Un hostiazo. Ser pentagrama. La de David. Ay. Puede ser. Puede ser. La verdad es que las confundo siempre. Chris. La verdad. Este es el bate de béisbol. Con el que. Al final de la primera película. Chucky le pega un hostiazo a Andy. E intenta transferir su alma. Después tenemos. Al mítico muñeco. Que se ve en el muñeco diabólico 2. En el póster. A Jack in the Box. El martillo. También de la primera película. El. Tengo un pentagrama. El martillo con el que. Mata a tía Maggie. Si seguimos bajando. Tenemos las jeringuillas. Míticas de la película. Cult of Chucky. Seguimos bajando. Y aquí tenemos. Este cuchillo. Que. No recuerdo exactamente. De donde es. Ehh. No recuerdo exactamente. De donde es. Este cuchillo. El hacha. También podría ser. Con la que mata. A Ian. En Curs of Chucky. Pero yo creo que es más. La de la semilla de Chucky. Sinceramente. Y esto. Ehh. Exactamente. No me acuerdo. De donde es. De quien entrega es. Aquí tenemos el mata ratas. Eh. Tenemos un de esto. Y aquí. El. El spray. Este. Que tampoco se. Ah. El spray. Es con el que. Glenn mata. A. A Jill. Con una vela. Y le. Le lanza. Hace un. Un lanzallamas. Con. Con él. Y este es el. El mata ratas. Que utiliza. En. En Curs. Ese cuchillo no sale en ninguna peli. Si no me equivoco. Posiblemente salga en esta segunda temporada. Puede ser que el cuchillo. Ehh. Ese. Lo usaran. En la escena de la cocina. Ni. No. Era un cuchillo normal. Era un cuchillo normal. El que usan. Creo. Era este cuchillo. El que usan. Precisamente. Era este de aquí. Aquí hay otro cuchillo. ¿Lo veis? Aquí hay otro cuchillo. Este no me suena tío. No me suena. Me voy a este lado ahora. Y vemos. Que la gente decía. Esa es Glenda. Esa es Glenda. No chicos. Es Tiffany. Glenda no tiene muñeco. Es Tiffany. Si seguimos bajando. Ehh. Aquí. No. Detecto nada. Salvo el bisturí. Que se utiliza. En. En. En Cult of Chucky. Y la regla. Con la que mata a la profesora. En muñeco diabólico 2. Aquí lo podéis ver. El bisturí se repite aquí. Las calaveras. Las calaveras. Bueno. Pues será un símbolo voodoo también. O lo que sea. Hay que decir. Que el. Lo que es el cojín. Del. De este. Está empapelado. Con lo que es. La ropita. De. De Chucky. Y luego tenemos. La cara de Glenn. La cara de Glenn. Que está un poco reformado. Está. Está un poco. Están. Los dos. Están un poco. Rediseñados. Pero vaya. Que eso es todo lo que puedo encontrar aquí. Creo que no me he dejado nada. Creo que no me he dejado nada. Haciendo un repaso. El corazón de Dambala. El pentagrama. El hacha. De la semilla de Chucky. O de Curse of Chucky. Podría valer cualquiera. Porque creo que. Eran igual. El bate de la primera película. Jack in the Box de la segunda. El martillo de la primera película. Que mata a Maggie. Las jeringuillas de. De Cult of Chucky. El cuchillo. Que aparece en Curse. El spray que utiliza Glenda para matar a Joan. Este que no sé cuál es. El mata ratas. La cara de Tiffany. La cara de Glenn. La regla de Muñoquedadamilco 2. Y los bisturís de Cult of Chucky. Creo que está todo. Yo también. Las caras de Glenn y Tiffany son de las estatuas de Trick. Sí. Han utilizado material de Trick. Porque material propio parece ser que carecen de ellos. Pero bueno. A mí lo que más ilusión. Aparte de que creo que esto es una. Es un currazo brutal este póster. Es cierto que. Si nos acercamos y vemos bien. Chucky está puesto digitalmente de una forma que. Ale ale. Pero. Sí me extraña que no esté el cuchillo voodoo. Pero me extraña y no me extraña. Me extraña. Porque es un elemento muy clave. Pero no me extraña. Porque el cuchillo voodoo. Pertenece a la Metro Golden Major. Y se quieren apartar un poco. De la primera película. Un bate de béisbol. Pues bueno. Un bate de béisbol. Es un bate de béisbol. En cualquier sitio. Pero el cuchillo voodoo. Tenía. Cierta de esto. Que tú reconoces que es de Chucky. Y reconoces que es de la primera película. Aunque haya aparecido en el flashback de Kurs. Pero ese flashback. También. También estaba cedido. No. En ese caso lo usaron. Porque ellos pidieron permiso a la Metro. De poder usarlo. Porque iban a hacer un flashback con la primera película. Y necesitaban. Necesitaban. Pues un fragmento de la primera película. Meterlo en esa. Y ellos pidieron permiso a la Metro. Para hacer ese flashback. Y por tanto. Dentro de ese permiso. Podían usar cualquier cosa que se viera en la primera película. Que en este caso es. El cuchillo voodoo. No creo que hayan pedido permiso. Para utilizar un cuchillo. Entonces han metido el bate. Porque el bate. Si. Nosotros sabemos que es de la primera película. Pero. Es un bate. Quiero decir. Que no tiene derecho. Es un bate. Pues después han mencionado especialmente de Caputo. Si. Pero bueno. Es un Edicaputo diferente. Porque aunque lo hayan mencionado. No han utilizado la imagen del Edicaputo que se conoce. O sea. Para utilizar cosas que están en la primera película tal cual. Necesitan permisos. Necesitan. Pedirle a la Metro. Que les ceda ese material. Porque no puede. Pero el Edicaputo que hemos visto. Es un Edicaputo pequeño. Quiero decir. La imagen del de la primera peli no está. Por lo tanto ese vacío legal. Ahí lo han utilizado bien. Lo que más ilusión me hace de toda esta parte del currazo que se han pegado. Metiendo referencias a prácticamente toda la saga. Incluso a la primera. A pesar de no tener derechos. Porque aquí aparece esto. Y el martillo que mata a Tiamagi. Que es un martillo básico. Y un béisbol básico. Pero nosotros lo reconocemos. Los que seguimos la saga. Reconocemos estas armas. En qué películas han salido. Lo que más ilusión me ha hecho ver. Es el puto corazón de Dambara. Porque esto debe significar algo. Esto debe significar que se va a tener en cuenta el tema vudú. Y ya en la entrevista. En el vídeo pasado lo dije. Que. Don dijo que el paso lógico para la saga. Es meterse más en el tema del vudú. Porque es algo con lo que la saga vive. Sí o sí. Y creo que va a ir más allá en ese sentido. Y vamos a tener más cosas vudú. Que creo que también es necesario. Para la saga. Y yo creo que con esto podemos dar por terminado. El análisis del tráiler y el póster. El análisis del tráiler y el póster. El análisis del tráiler. El análisis del tráiler. El análisis del tráiler. El análisis del tráiler. El análisis del tráiler.